Soy muchacho provinciano, me levanto muy temprano Hola vecino, ¿cómo estás? Nada que llena mi trabajito Ay, Choco Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo ha pasado? A usted le andaba buscando, ven para hacer un conversito, venga, venga ¿Para qué soy bueno? Venga, venga, para ver si nos hacemos un pequeño negocio Hola, ¿cómo estás? Buenos días, siéntese Yo justo a usted le estaba buscando ¿Y para qué soy bueno? Es que le cuento que estaban trabajando en mi casa con los maestros y me dejan botado la obra Qué idas que me da, no sabes, justo estaba buscando a usted para que a ver si no me pueda dar terminando mi obra Me contaron que usted es el arquitecto más buscado de acá y que es responsable con las obras Está hablando con el hombre indicado Entonces arquitecto Ashuko, me da comenzar la obra desde el lunes mismo porque quiero que se termine rápido, lo más pronto posible Y pero los maestros No, 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 no se preocupe del maestrito, yo tengo tres maestritos que son de confianza Con ellos hemos hecho edificios, casas, de todo hemos hecho Bueno Ashukito, no se diga más, nos vemos el lunes, puntualito le espero Ya mi jefecito Miren maestritas, esta es la casa que quieren que acabar de terminar Solo falta hacer los últimos terminados y es un buen trabajo que les va a salir Y vamos a ganar todos ¿Estás de acuerdo maestritas? Tranquilo Miarki, esta obra lo terminamos en una semana Eso me gusta escuchar Entonces muévanse a trabajar mientras yo voy a hablarme con el jefecito Vamos Miofi Papacito, si así está el conejo, ¿cómo estará esa zanahoria? ¿Qué te pasa? Pues más respeto, tengo novia Papacito, con este cemento hago buena mezcla ¿Qué se creerán estas salvachis? Que este papacito abloja a cualquiera Este pechito pertenece Sea modelo, mis universos, doctoras, abogadas Mechita, ya déjese de huevadas ¿Y acaso le pagaré para eso? ¿Para que esté piropiando ese chico? No, yo le pago para que me trabaje Carajo jefecito, no se enoje, tranquilícese Yo tengo todo fríamente calculado esta obra Tarde mismo le dejo sacado el filo como su filo Puntudito y finito, para que vea ¿Qué dijo maestra? No, no, jefecito, nada Ya estará sacando la cola ¿Y usted, Miofi? Págaseme rápido la mezcla que me atraso con la obra Mastra, Miofi, ya págase a trabajar rápido Usted también, oficial Móvase rápido sirviendo la mezcla La maestra, ya se está durmiendo ahí encima ¿Qué no ves? Pero ya muévete trabajando Bomboncito, habrá quien te quiera bien Habrá quien te quiera mal Pero a mí, aflojame ese tamal Esa oficial de morbosa Ni tu maestra es así Yo no te enseñé eso Páseme rápido la mezcla Deje de estar ahí piropiando, carajo Tenga, tengo No estoy bravita Papacito Tengo la jaula perfecta Parece pajarito Papacito ¿Cómo quisiera hacer esta tabla Para que me claves tu clavito? ¡Ey! ¡Ey, oficial! ¡Ey, oficial! ¡Ey, maestrita! Abre ahora la calle para siempre ¿Qué necesitaba? Pásame rápido en la radio La que ya me viene ¡Ah, no te olvido! Quiero cortar Ya, maestrita Lo que usted ordene Yo voy a llevar la radio Porque estamos haciendo Música No puede trabajar Sí, ¿qué cosa es la radiola? Me voy Tengo música en la radio ¿Qué me has ido a traer? Yo te mandé a traer la radiola No la radio Antes que te dé un baile Y te mandé a dormir Pero, maestrita Yo pensaba que era la radio Porque a usted le gusta Trabajar con música Nada, no me digas nada Móletos rápido a traerme ¿Qué, maestrita? Ya, maestrita Ya, maestrita Ya, maestrita Ya, maestrita Ay, maestrita Ay, maestrita Ya, ya, guacerito No me vengas a montar Ya, ya, guacerito No me vengas a montar Porque soy un pobrecito Que no tengo que mudar Que no tengo que mudar Ay, pobrecito Que no tengo que mudar ¡Gracias! ¡Oficial! ¡Pásame el perro! ¡Pero cuidado! ¡Si me confunda que abuelayo antes! Tenga mi macheta, que esta el perro, ay no encontre perro pero le traje una perra, esta de raza, saluda, saluda, solo que esta triste porque esta con frio, tenga tenga mi macheta, que si estas viendo en la cabeza, no eres mas bruto porque no eres mas grande Yo acaso te dije ese perro, yo te dije perro de doblar varillas, como voy a doblar las varillas con ese perro, te me largas a traer el perro, muévete, muévete, no me voy a hacer el rabio Ay diosito, dame paciencia, nunca me había tocado trabajar con un oficial así, ay que, muévete Esto si es mi hijita para que aprendas, por ser la segunda vez te perdón, por la tercera te me vas, no vas a la casa Pues no traemos rápido, tú mismo te me quedas aquí doblando las varillas, yo voy a hacer otras cosas acá Ya me estoy ya Arquitecto Ya ha vuelto usted queriendo tomar, si apenas me trabajan dos días y ya toman tres días Estoy pensando seriamente si no será de despedirles a usted del trabajo Espera, voy a pensando, viendo como se porta, hasta la tarde si shinde Apure, no sea coño, saque un traguito Si shinde bien, me trabajan bien, así les doy las bielas, carajo Ya entonces jefecito, pilas con esas bielas tarde, porque le vamos a dar duro y feo con mi oficial Oficial, si guardo las herramientas Pues claro, mi machita Muy bien, muy bien Mechitas, ya dejen para pagarles Tome Tome Pero mi arca, aquí falta la plata, no está completa Perdónenme, maestritas, no les pago completo porque ustedes han de gastar y no andar a sus hijos y han de quedar borrachos Por eso, así que chau, el lunes los veo y el lunes les pago, carajo No me hacen las risas Ya pues bueno maestritas, algo salgo Maestritas, no será bueno ir a pagar otra gira Se hace al bueno, pero vamos a ir a otro lado porque nos podemos quedar aquí Este Ah, no, no Antes que te dejo un baile de house y te mande a dormir Antes que te dejo un baile de house y te mande a dormir 1, 2, 3, chau Antes que te dejo un baile de house y te mande a dormir 2, 3, acción, dale Dígame, maestritas, chau Este si es Por ser la segunda vez te perdono Pero la tercera vez, mi hijita 1,2,1,2,1,2,1,3,2,1,2,2,1,2,2,2,2,1,2,2,1,3,2,1,1,2,2,1,2,3,2,1,3,2,1,2,3,2,1,3,2. ¿Qué tal Ayuk, cómo me he estado? ¿Qué tal? ¿Qué pasa? Ven para hacerlo un poco ¿No está grabando? ¿Cómo estás? ¿Cómo has pasado? ¿Qué pasa, Ayukito? ¿Qué tal, Ayukito? ¿Cómo has pasado? Una bomba con el día ¿No? 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 ¿Y si? ¿Si está grabando? ¡Ayuko! ¿Cómo estás? ¿Cómo ha pasado? A usted le andaba buscando Ven para hacer un conversito. Venga, ven ¿Está con un chico? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Negocio? ¿Qué tal? Venga, venga, para hacer un pequeño negocio Justo a ti mismo te andaba buscando Venme ¿Ya está, Ayukul?